Tu hijo debe nacer, porque así lo manda Dios. La culpa no tiene él, de un pecado de amor. Tu hijo debe nacer, espéralo con amor. Tu alma él salvará, quizá a través del dolor. Préstale tu cariño a un alma que vendrá. Tu cuerpo y tus cuidados necesitará. Dios nunca se equivoca, no te arrepentirá. Tu hijo debe nacer, para cumplir su misión. No tengas miedo de él, conocerás el amor. Tu hijo debe nacer, para cumplir su misión. A un alma que vendrá. Tu cuerpo y tus cuidados necesitará. Dios nunca se equivoca, no te arrepentirá. Tu hijo debe nacer, para cumplir su misión. No tengas miedo de él, conocerás el amor. Ay, bien, te arrepentirá.